¿Qué haces aquí en el Madre Nostru? Pues he venido a ayudar a los chicos de The Spain, una revista sobre música electrónica. Y nada, vamos a cubrir un poco el festival con noticias sobre todos los artistas y básicamente eso, retransmitirlo en directo. ¿Y qué te está pareciendo el festival? Pues mucha gente, o sea, en comparación con el año pasado estuvo bastante lleno también y este año estoy por decir que se ha superado el aforo del año pasado, con lo cual estupendo. ¿Y el año que viene vas a volver a venir? ¿Como prensa, no ya como festivalero o como DJ? Estaría muy bien, lo que pasa es que es una cosa que todavía no sé y bueno, no depende de mí, o sea, depende de cómo vaya el año, de organización. Y has sacado ahora un nuevo tema, One Night, ¿no? Exacto. Salió el viernes pasado bajo la discográfica que llevó Roberto San Sixto y yo, que se llama Live Life, subsello de blanco y negro. Y salió este viernes y ha entrado en la lista de Loca FM y nada, se puede escuchar en toda España y lo podéis votar para que vaya subiendo la lista o lo que consideréis. ¿Y qué nos puedes adelantar de tus futuros proyectos? Bueno, pues tengo varias colaboraciones con otros artistas nacionales y bueno, por decir algún nombre, podría decir Banks, de Madrid, Ejide, de Sevilla. Y estoy haciendo una colaboración con Lara Taylor, la cantante, y estamos trabajando en ello, bueno, todavía no puedo hablar mucho porque estamos trabajando en ello. Ya digo que tan pronto como empiece a tener cosas sentadas ya iré anunciándolo. Bueno, pues ya lo iremos viendo por las redes, te seguiremos y muchas gracias por la entrevista. A vosotros, encantado. Bueno, pues ya lo iremos viendo.